Hola gente, estamos yendo a Jaimitox estamos yendo a Jaimitox para probar la pizza que ustedes creen que probemos estamos en Jaimitox la mejor pizza de huevo no se si la mejor pero... una gruña de cuba si no, la cuba se está rellena vamos a pedir el molte vamos a zarpar si, dale si esta jugaceta no se si se puede porque las pizzas rellenas no se si van una rellena sale si, pero toda jugaceta si yo con una gruña de cuba estoy, que la gente sepa que si no tenemos la especial de la casa que es la gran Jaimito que esta observada ¿cuál es? ahí esta, esperamos ¿porque no pedimos un Jaimito? no, porque un Jaimitox para dos es muy grande no pidamos una grande de de jugueta rellena pero mira con jamón y cebolla ¿que tal? te puedo pedir de mitad de Jaimito ¿como estas? una grande mitad Jaimitox mitad calabresa con tomate y cebolla número 14 una grande mitad 1 mitad 14 esta mitad con Jaimitox puede ser? si, cualquiera de acá puede ser opción de fugaceta rellena dale y para beber un Andes un Andes un Andes un Andes un Andes rubiesita para arrancar y un Andes y un Andes entonces en mitad de la 1 y la 14 una posicion de fugaceta rellena tirita chica gracias gracias ¿me pregunté a Jaime? ¿me pregunté a Jaime? si si chau en el barrio hace mas de 3 años que se el detalle la escultura la figura el esculpido a esta negra tri si chau se si Trat ¿Para que ahí está? ¿Para que ahí está? ¡Soy! 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 Esta es la cuba Un poquito de quemada pero voy a parar chistamente La cebolla ahí en pastadita ¡Vámonos! ¡Está muy buena! ¡Está muy buena! ¡Vámonos! 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 Yo me gusta la cebollita la cebollita la cebollita bien pastada ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a agarrar un pedazo más bastante ¿Y? ¿Qué hice? Yo me guardo para después Muy buena Muy buena Del 1 al 10 ¿Cuántos montes? 8 y pico ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sus! 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 ¿Vamos a entrar? ¡Entrele a ese y... ¿Es posible? ¡Sus! Conta que... ¿Qué tiene? Ah bueno Esta es una calabresa con cebolla y tomate de este helado y esta es la especial Jaimito que creo que tenia jamón, morrón y huevo o no? Tomate, morrón y huevo ¿Vamos a entrar? Comenzado ¿Vamos a entrar? ¿Vamos a entrar? Ah jamón también, mira Tiene el fruto A ver si se le da más agudo y cual crees Ahí Dame una Jaimito ¿Una Jaime? Más, una jaime ¿Vamos a entrar? Y mira, dime Es una para cada uno, ¿eh? Después viene otra vez A ver cómo degustada este bocadillo delicioso o no Entonces no te ingreses De verdad No te lo tienes es que un hombre ¡Vamos! Me voy a hablar. Palabras mayores. El quesito. Vamos a estar re feliz. Un bocado de cardenales, ¿no? Yo sigo con lo mismo. Sigo con lo mismo pisar. Vamos a poner una pancita muy corta. ¿Cuántos? Se siente nueve puntines. Muy rico el morrón. El queso muy bien. Tiene la cantidad justa de queso. Esa es una combinación de ajemí. ¿Vos cuánto es esa? Cosas de ambre, eh. 11 está a medio. ¿Cuánto es esa? Esta es un 8,5. ¿Cuánto? 8,5. Me gusta que tenga cebolla, tomate. Esta es muy rico la taranganilla. ¿Qué? 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 Un buen pisito de la piscina abajo. Cortaditos. Eh. Junto a justo. Me gustan los ingredientes que tienen en la combinación. Muy bien, todo. Sí. Paso bien. Les comento para que sepan que hemos caído a última hora, como siempre. Hemos caído casi en cierre de la miseria. Por eso no. Este es casi íntimo. Y está buena porque no se puede grabar. No se puede grabar. Está buena. Juega. Me gusta la choramérica raro, no es la vez que me gusta la choramérica. es la calabresa que le gustan es loganiza osea no es la calabresa que le gusta no esta mal, esta buena la combinacion no le gusta que comiste? estamos comiendo huevos estacionados del cuerpo de una gallina morron colorado un abundante queso y el jamon esta bueno, la verdad que todo lo que tiene esta rico y nada estamos en la combinacion de las cosas quedo copada no es una pizza que le hace que a standard pero va como trompada en puntuacion es un 7.90 para la pizza jaibito de jaibito y 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 que te pareció? el detalle del tomate natural y la cebolla queda muy bien feo no? y le da otro gustito a la a la de calabresa muy bien suaviso un poquito lo que es el sabor encima de la calabresa y y y y y y y y y mary que 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 y quiero que que y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! Supremacía Muy bueno Es suave Más suave Más suave Jueves el veredicto Culpable o inocente Está buena No sé con cual me quedan todas las tres Creo que con la fuga Creo con la fuga, si Con la rellena Me escopa la fuga, pero está buena Y entre esta y la anterior no sé ¿Va a ser un top 3? No sé ¿Cómo sería el top 3? Creo que esta vendría Sí, esta puede ser que venga segunda Y después la última Esa es mi top Sí No sé cómo van quedando ustedes Sí, el mío sería Fuga seta rellena Después la calabresa y después la jaemita Estuvo ahora ahí Bueno muchachones Pedimos ahora El chile a jaemito A comer Vamos acá en México Y en Rene y E ¿Te imaginas? Vengan que está buenísimo Y acuérdense siempre de comer Aunque no esté buena la comida Coman igual porque si no comeste morís Mi recomendación es eso Se tomen mucho líquido y coman siempre Más cuando es verano ¿Cuándo es el lujo? Claro que sí Hace rato y les pido perdón por haberles dicho que venían antes Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Suscríbete Al pack de vos Suscríbete y tendrás tu pack gratis Hacerle caso al carter este Pero no todo lo que hice Eso de fútbol y qué sé yo Esta no la vi No, no se ve Hacerle caso a esta pack Suscríbete y tendrás tu pack Hacerle caso a esta mulalla